Buen día, Guadalupe, y como lo mencionas, y es que desde muy temprano, cientos de personas se encontraban en la arena Roberto Durán, esto para formar parte, participar de esta Feria de Empleo del Ministerio de Trabajo. Ellos allí mencionan, conversamos con ellos desde muy temprano, y destacan que el desempleo en Panamá es preocupante, ya que para muchos de ellos coincidieron que llevan varios meses en búsqueda de una plaza de empleo, y ha sido imposible, pero escuchemos de inmediato esas reacciones que dieran a Nex Noticias. Bueno, la situación como esta ahora mismo, más facilidad tiene el extranjero que nosotros los panameños, para conseguir algo. El gobierno menciona que no hay desempleo en Panamá, o es que es mínimo, ¿usted opina lo mismo? No estoy de acuerdo con lo que dicen. ¿No está de acuerdo y eso? No, porque hoy para un año está desempleado y no he podido conseguir una vacante, un restaurante siquiera de cocineros. ¿Está mal la cosa? Yo he trabajado siempre de cocinero en los barcos. ¿Y las empresas qué hizo? Los panameños comenzó a eliminarnos para reclutar nicaragüenses y venezolanos por el salario. Bueno, la tasa de desempleo en realidad es alta, como se puede ver aquí hay muchas personas. O sea que hay mucho desempleo en Panamá. Yo opino que sí. No, hay bastante desempleo. ¿Hay bastante desempleo por qué? En base a la economía. Sí. Sí. ¿Está mal, es preocupante la situación? Sí, porque muchos se están preparando y no consiguen vacantes. ¿Cuánto tiempo tiene usted en esa búsqueda de trabajo? Tengo rato ya, tengo rato. He metido por internet, he ido a llevarlo personalmente y nadie me llama. Se pudo escuchar esas opiniones de las personas quienes formaban fila desde muy temprano en la arena Roberto Durán, donde a eso de las 8.30 de la mañana se va a dar inicio a esta feria de empleo donde van a participar alrededor de 100 empresas y se espera aproximadamente unas 7.000 vacantes en diversas actividades económicas que se pondrán en disposición a los panameños. Es importante mencionar también que el horario será de 8.30 de la mañana a 3 de la tarde. Las vacantes que se ofrecerán abarcan casi todas las actividades económicas en los sectores primarios, secundarios y terciarios. También otro punto o detalle que dio a conocer uno de los funcionarios del Ministerio de Trabajo es que quedan aún varias ferias por llevar a cabo. Pero escuchemos de inmediato también esas reacciones que diera a Nex Noticias. Hernando Rodríguez, quien es director de empleo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Panamá en este momento se encuentra dentro de uno de los índices de empleo más bajos de Latinoamérica. Sobre todo es un tema que es relativo en muchos casos, a pesar de que la economía a nivel internacional, que de la cual nosotros dependemos en muchos casos, en este momento Panamá se encuentra sostenible este crecimiento. Y sobre todo los temas Panamá está enfocada en diferentes sectores, que son los principales que fortalecen la economía panameña, que son sectores como la logística, transporte, turismo, en fin. Son, si no me equivoco, cinco sectores en los cuales se está potenciando la economía panameña y que obviamente la economía nuestra depende de otras economías para este desarrollo. Palabras de Hernando Rodríguez, quien es director de empleo del Mitradel, hablando un poco sobre ese punto criticado, cuestionado por toda la ciudadanía, esas reacciones que pudieron escuchar y observar de las personas que formaban largas filas en la arena Roberto Durán, quienes destacan que no coinciden con esa opinión que da el gobierno en cuanto a ese bajo índice de desempleo en Panamá. En cuanto a esa información que también dio el Ministerio de Trabajo de las siguientes ferias de empleo, faltan todavía en Chiriquí, que sería el 20 de septiembre, como también en Panamá Pacífico, en Panamá Oeste, el 4 de octubre, en Los Santos, el 20 de octubre, y en Panamá Este, el 25 de octubre. También, como último punto, detalle a destacar que Panamá registra alrededor del 6% en desempleo en la actualidad. Sin lugar a dudas, es una situación que para muchos es preocupante, ya que, como bien lo pudieron escuchar hace algunos segundos, ellos llevan ya varios meses en búsqueda de una plaza de empleo, y sin lugar a dudas no han sido efectivos o han corrido con esa suerte. Pero en el día de hoy, ellos están formando estas largas filas para ver si consiguen alguna plaza de esas 7.000 que están ofreciendo diversas empresas en la Feria de Empleo del Ministerio de Trabajo en la Arena Roberto Durán, en un horario de 8.30 de la mañana a 4 de la tarde. Nosotros más adelante estaremos llevándole mayores detalles de lo que se dé en esta Feria de Empleo. Informó Ginel Cedeño, Next Noticias. ¡Gracias!